Hola, hoy os vamos a presentar el modelo british de Joseppo, el cual le han llamado Leisure, disponible desde el número 31 al 38. Vamos a desembararla, es un botín inglés, se están poniendo muy muy de moda, todo fabricado en piel, con la suela cosida, el zapato, y los rivetes de adorno, en fin, muy inglés. Ya un aplique de adorno con la marca, el calzador, un poquitín de tacón, para que sea más cómodo, ya es un zapato más dirigido a jovencitas y mamás, del número 31 al 38, con su cremallera, y con el interior todo negro. En fin, un calzado muy rock.